Bueno, espero que estén muy bien. Estamos aquí con la segunda parte del primer video en donde hablé acerca de la aleatoriedad o la randomización de los substats en los artefactos. ¿Listo? Básicamente este es el video de prueba, de video demostración para que vean cómo funcionan estos temas dentro de un juego que básicamente es académico, ya que estamos mirando algo de un área ya tecnológico que en este caso es la programación y en este caso videojuegos. ¿Listo? Tener en cuenta que esta información del primer video pues no es de mi autoridad es simplemente la información que algún amigo que también estudia programación me comentó y me dijo que hiciera pruebas ya que eso funciona en el juego de Woowa o Wutaren Waves. ¿Listo? Así que antes de arrancar pues les voy a dar unas pequeñas recomendaciones. ¿Listo? Aquí les estaré mostrando una tabla donde básicamente están los substats base que uno puede conseguir en un artefacto o mejor dicho los valores básicos de cada substat. Hay que intentar o por lo menos como recomendación mía buscar artefactos que tengan el valor máximo a tier 0. Por ejemplo el daño crítico el máximo es 7.8, el que le sigue 7, el que le sigue 6.4 y el más bajito creo que es 6, creo. No me acuerdo bien en ese momento. Y probabilidad crítica lo mismo, 3.7, 3.4, 2.9 creo que era y el último más bajito 2.7 creo. Entonces digamos que traten de tomar siempre los artefactos con mayor porcentaje base. ¿Listo? Ya sea para ataque, ya sea para daño crítico, ya sea para maestría elemental, lo que sea. Ya que estos van a escalar de una mejor forma, ¿ya? Ahora bien, yo aquí ya tengo unos artefactos que están filtrados. O espero que sigan filtrados, no están filtrados. Bueno, yo por ejemplo por aquí tengo un artefacto que estaba bonito. Por ejemplo este, daño dendro y tiene probabilidad y daño crítico. Este probabilidad del 10% lo saqué básicamente con las pruebas que yo hice con la semilla de randomización. Ahora bien, ya va a ser minutos 7, ¿listo? Entonces aquí les va a mostrar, bueno yo creo que no sé mucho, pero ya les voy a poner a grabar la pantalla de la tablet para que puedan ver, digamos, el reloj ahí en vivo, ¿ya? Entonces bueno, sincronizando audio, 1, 2, 3, para después poder coger la grabación de la tablet y que funcione sincronizando audio, jajaja, bueno, listo. Entonces bueno, ahí pueden ver que son las 46, 58 o ya van a ser las de 47. Digamos que yo solamente puedo hacer pruebas con la probabilidad y el daño crítico, ¿listo? Porque hay muchos artefactos y el consumo de esto es bastante alto. Entonces se me acaban los materiales muy rápido. Entonces bueno, la idea es que estemos en el minuto 7. No importa, tiene que ser siempre minuto 7. Vamos a coger un artefacto, por ejemplo voy a coger este. Y lo vamos a hacer 4 niveles. Entonces tiene que ser minuto 7, segundo 7, y si es posible milisegundo 7, pero eso es muy difícil, ¿ya? Entonces por ejemplo aquí vamos a coger un ciclo que es del 35. Y ahorita les explico una cosa del tema del reloj. Bueno, ahí se voy a maestría elemental. Hay que ser muy exactos, pero ahorita les explico más o menos por qué el tema de la exactitud. Porque pues me alcanzó el ciclo mientras grababa la introducción. Que no quería que fuera tan larga, pero bueno. Entonces bueno. Ahí estamos viendo el reloj. 54, 55. Daño crítico. Entonces bueno. Ya estamos en el minuto 48. Les voy a dejar grabando el reloj para que vean pues que lo estoy haciendo en tiempo real. Lo que les voy a explicar ahora. Ahora viene la segunda parte de este video. Que la verdad no sé cuánto llevo grabando. Ojalá que no sea tan largo. Y es bueno. Cómo funciona ahora el tema de la hora. Y digamos hay que tener en cuenta unos factores. Tener en cuenta que del servidor local nuestro. O bueno, desde nuestra red local al servidor de Olloverse. Donde está el juego de Genshi. O bueno, donde está alojado nuestros datos de cuenta. Y todo cómo funciona a nivel de programación el juego. El backing. Digamos que hay un tiempo de respuesta. Listo. Este tiempo de respuesta puede ser entre 15, 18, 20 segundos. Entonces. Digamos que para poder. Emplear digamos la mecánica del. De la set run. Ya como está implementada básicamente. Es que digamos nosotros hacemos una tirada. O un roll. En el minuto 7, segundo 7. Por ejemplo. Ahorita que lo estamos haciendo. 47, 0, 7. Por ejemplo. Yo no puedo hacer otro roll. En el 17. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de espera. A que el servidor de Olloverse. Me responde y me cargue el substat. Y hasta que eso no se refresque. Yo no puedo volver a hacer el roll. Porque si no. La probabilidad de aumento. No se va a ver digamos beneficiada. O simplemente no lo va a tener en cuenta. Esto funciona así. Como ya les había comentado en el primer video. La semilla trabaja con la hora local. Entonces en este caso sería el minuto 7. Ya 5 y 57. El segundo 7. 0, 7, 17. O sea que termina en 7. 27, 37, 47, 57. Y los milisegundos también. Pero el problema es que los milisegundos son muy difíciles de predecir. O de detectar para poder darle fortalecer en este caso. Entonces digamos que esta parte probablemente. Si alguien tiene un ojo de águila y sea capaz de darle. Va a tener un aumento de probabilidad un poquito mayor. Pero todos sabemos de que esto es humanamente imposible. A no ser que sea un chino de pronto. Pero esto es humanamente imposible. Entonces la única forma es implementar programas de terceros. Y yo no les estoy incentivando a que lo hagan porque realmente es algo que se puede hacer manualmente. Que como les digo no es 100% seguro. Es un aumento de probabilidades. Pero siempre ayuda. O sea como dice el dicho mejor es nada. ¿Cierto? Entonces algo que tienen que tener en cuenta con el reloj que les estoy mostrando ahí en pantalla. Que yo después les dejo abajo en la descripción para que lo revisen y lo miren. Que es simplemente una página de reloj. Básicamente un reloj atómico. Un reloj normal. Ya que es bastante preciso. Hay una parte que aquí dice Signed Precision. Yo creo que la están viendo para aquí en pantalla. No sé dónde la habré puesto. Pero bueno. Ese Signed Precision en mi caso está variando entre 0.50, 200. 250 puede variar. Eso depende mucho de la conectividad de internet que tengas. O sea que si sos de la TAM como yo. Pues puede que en el momento se vaya a 300 o 400. Entonces. Este Signed Precision es importante. Porque ustedes no le tienen que dar fortalecer en el segundo 17. No. ¿Por qué? Por lo mismo que les comentaba con la demora de espera. Así como hay demora en que el servidor de allá nos retorne el estado del sub-stack. También hay un tiempo o unos segundos de demora. En la que nosotros le damos a fortalecer. Y mandamos la señal al servidor de Ojoverse. ¿Listo? Entonces por ejemplo. Si yo tengo un Signed Precision entre 150, 200. Tengo más o menos una demora de envío de 15 segundos. 15, 16 segundos. Pero si yo por ejemplo. Tengo un Signed Precision de 300. Ya. 300, 280, 250. Puede que tenga una demora de 17 segundos o 18 segundos de envío. Entonces yo sé que tengo que más o menos aquí a ojo. Porque es como les digo. Esto hay que hacerlo a ojo. Más o menos decir. Bueno. Voy por el segundo 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Más o menos pum. Darle fortalecer. Esto es más que todo práctica. Digamos que yo trato como de tener muy en cuenta los milisegundos. Cuando digamos yo estoy acercándome al 5. Cuento. O sea. Yo veo que aparece el segundo 15. Por ejemplo. Yo cuento 3 segundos más. Y hago el fortalecer. No sé. A mí en mi caso. Con mi Signed Precision. Con el que suelo mantener. Que es de 150, 200, 250. Me ha servido. Ya. Entonces tienen que hacer un cálculo más o menos así. Pero bueno. Básicamente así es como está implementada la Set Run. Básicamente en el tema de los artefactos. Como les digo. No es 100% verídico. Ya. En el Google funciona de una forma similar. Y quise implementarlo y probarlo. Ya que pues básicamente está dentro de mi ámbito académico. Como funcionaría probablemente en el Genshin Impact. Ya que al fin y al cabo. Aunque los lenguajes en los que están basados los motores gráficos. No son los mismos. Son familiares. Tanto C++ como C. Son pues de la misma rama. Pues son parientes. Uno es más complicado que el otro. Sí. En cuanto a digitación. La verdad. C es un poquito más simplongo. En mi caso. Para mí. Y C más más. A veces se complica un poco las cosas. Pero bueno. No sé. Eso ya es gusto de cualquiera. De que de pronto esté estudiando esta área. Si de pronto les interesa. Les invito a que la revisen. Que la puedan hacer. Porque es bastante interesante. Pero bueno. Vamos a hacer unas últimas. Pero además. Tenemos el. Ya estamos en el 57. O ya casi llego más al 57. Entonces. Más o menos. Para que todo lo que he hablado. Y ojalá que se me haya entendido. Lo puedan entender mucho mejor. En este rol. Ahí me voy a saltar el 7. Porque lo hice tarde. Ya. Le voy a tirar por el 17. Entonces. Cuando llegue al 15. Cuento unos 3 segundos. Y le voy a fortalecer. Ahí. Probabilidad crítica. Ya van 3 veces que me subí este artefacto bien. Por ejemplo. Voy a coger otro. Entiende que me coge la tarde. Este por ejemplo. Bueno. A ese me lo puedo saltar. Porque recuerden que 17. 27. No puede ser seguido. Sigue el 37. Probabilidad crítica. Voy a esperar. Ahí está. Al 57. Que es el último que puedo tomar. Y pues. No es coincidencia. Como les digo. Esto es. Básicamente. Programación interna. Y no es nada malo. No estamos usando nada flautulento. Y vamos a ver el último. Probabilidad crítica. En el minuto 7. Están los dos. Con una probabilidad un poquito mayor. Pero. Digamos que. He notado yo. Que la probabilidad. Tiene mayor peso. Que el daño crítico. Pero pues. Digamos que. Si tiene los dos artefactos. Pues. Obviamente puede servir. O por ejemplo. Para el caso de las coronas. Tenga una con el stat principal de probabilidad. Y el sub stat. Sea de daño crítico. Ya no me voy a alargar más con este video. Ojalá que no haya quedado tan largo. Ojalá que se me haya entendido. Y. Pues bueno. Básicamente. Estas fueron las pruebas que hice. Si quieren que haga más pruebas. En vivo. Para que después me digan. Ah es que usted lo está editando. No, no, no. O sea. Yo cogí apenas. Y subí dos artefactos. Nada más. Que fue. Un cáliz. Y una pluma. No he tocado nada más. Ah que me falló en una maestría elemental. Como les digo. No es asegurado. Es un aumento de probabilidad. Que nos da la set run. Y punto. Listo. No es asegurado. No se confunde. Y pues ya sería eso. Entonces recuerden que esto no es nada malo. No es nada fraudulento. Simplemente es algo del área de programación. Que es muy interesante ver cómo funciona. Y cómo se puede implementar en videojuegos. Como en el caso de los sub stat de los artefactos. Listo. En fin. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chao. Chao.